¡Aplausos! ¿Qué es eso? No, déjame darte. ¿Qué es eso? Señor gobernador. Oye, la verdad, alabo y reconozco y me da muchísimo gusto poder compartir contigo en estos términos porque no encontraría otro gobernador con el cual podamos tener a la vez el respeto que tú te mereces, la confianza del amigo y además alguien que haya pasado ya por este mismo sendero y que entienda mejor. Y me siento como en casa, ¿no? Porque de hecho fue mi casa. Es tu casa. Sí. Te ruego, por favor, porque después tiene el gas hilarante la vecina. Así que, por favor, no me ve así que se está poniendo, no muestre pierna, por Dios. Wittig te invita a tomar una nueva actitud que es la de ser auténtico. Siéntete orgulloso de quién eres y de dónde vienes. Así que acompaña siempre tu autenticidad con la Wittig. Wittig, agua mineral con gas natural. Salud, Pato. Salud. ¿Qué le faltó al muertito? Yo soy como la Wittig. Yo soy como la Wittig. ¿Ustedes como la Wittig? Soy un milagro en la naturaleza. Un aplauso, por favor, apláudanla. Querido Rolando, bienvenido. Buenas noches. Gracias. Gracias por invitarme y a compartir un excelente momento aquí en esta guerra. Y con buena música, ¿no? Estamos escuchando Soda Estéreo, uno de los temas de Soda Estéreo. Sí, persiana americana. ¿Tú viviste la época de...? Sí, y yo tuve... ¿Cómo era Guayaquil en esa época de persiana americana a finales de los ochentas? El Guayaquil de rock latino. Yo tuve el placer de llevar a Soda Estéreo a la Universidad Católica. Ah, no me digas. Sí, señora, una presentación gratuita. ¿Cuánto te costó? Cuyo video está en YouTube. Ya vamos a conversar toda la historia de Rolando Panchana, todo su prontuariado estudiantil. ¿No? Increíble. Y vamos a encontrar personajes queridos, personajes importantes dentro de la historia contemporánea del país, que coinciden en ciertos senderos de la vida, muy interesante todo esto. Los caminos de la vida. ¿A qué sitios los caminos de la vida que nos unen? ¿A qué sitios ibas? Guayaquil de los ochentas, Soda Estéreo. ¿Cuáles eran los sitios a los que Rolando, Panchana, todavía el estudiante, el galán de Aluca, él enamora... ¿Eras de enamorarte fácil o no? No, de hecho fui más bien tímido, retraído. Ah, no me digas. ¿Ah, sí, señor? ¿Ah, sí, sí? ¿Por qué siempre? De hecho mi primera enamorada la tuve a los 17 años y medio. Ah, no me digas. Yo se lo permití, yo se lo permití. Estaba muy sobreprotegido por lo que sabemos. La vecina no te dejaba salir. No, no. ¿Por qué tan tarde? Porque era el mayor de mi casa, porque era más bien dedicado a los libros. Ah, tú eras estudioso. Sí, sí. Fuiste el mejor estudiante del colegio, de hecho, de San José de la Salle. No, o sea, a ver, fui uno de los buenos estudiantes. Presidente de la Federación de Estudiantes. Me dediqué más a la política estudiantil. Y eso no te daba un cierto, porque dice que el poder seduce y el poder es un sexapil al final. ¿No te daba un tipo de cualidad especial para que las chicas quieran salir contigo? Porque yo era como piola con nudo. Yo era flaquito y cabezón. Flaquito. Así que ese sapil nunca he tenido ni tendré. Así que... Ah, pero no digas. No, no, no. ¿A qué sitios ibas a los 17 años? A ver, ¿a los 17 años o Urdeza? ¿Qué había en Guayaquil? Urdeza, por supuesto. Urdeza. O sea, no existía ese apuntón. Infinity. Infinity. Infinity pasaba metido ahí en Infinity. Recuerdos. En recuerdos. Era una discoteca muy, muy, muy espectacular. Ahí pasaba metido, tenía que irlo a ver a las 7 de la mañana. ¡Uy, salía Plutito! Había otra discoteca en Albambora que era LQ, ¿te acuerdas, vecino? ¡Claro! La LQ. ¿Cómo se llamaba? LQ. LQ. ¿Saliste alguna vez, chispito? ¿Alguna vez te pasaste de traguitos? Una sola vez. ¿Una sola vez? ¿Qué pasó? Bueno, no fue en ninguna discoteca, fue en el barrio. ¿Ya? No, fue a los 15 años. A los 15 años, más por curiosidad que por otra cosa. Y de esos son testigos 7 personas y ni una madre. No hay fotos. Después de eso, nunca más. Nunca más. De hecho, yo soy muy medido y, bueno, socialmente es una cosa, pero jamás me he excedido ni perdido el control. Oye, querido Rolando, hay una historia muy particular que quiero que inclusive Vane y Manuela lo escuchen, porque en el Colegio San José La Salle tienen el primer encuentro con un futuro presidente de la República, en ese entonces, el hoy presidente nuestro, el economista Rafael Correa, quien era presidente de la Federación de Estudiantes del Colegio San José La Salle. No, de la Católica, pero él fue ya scout. O sea, se conocen en el colegio. Ah, scout. Scout. Él era scout. Ahí lo conoces. Yo no era scout, pero era pelotero. Entonces, mientras él estaba en el patio con los scouts formando, yo estaba jugando pelota en el patio contigo. Y tú le quitabas el patio para jugar pelota, me imagino. No, yo me quedaba jugando pelota, con esas pelotas de plástico que vendían abajo de la casa de él. Ajá. Las vendía Ovidio a propósito, si Ovidio nos está viendo un abrazo. ¿No se estará viendo? Ojalá, porque todavía vive, y le he dado un abrazo hace unos seis meses. ¿Ah, sí? Sí, claro. Él vendía unas pelotas de plástico que nos servían para jugar pelota ahí. Ajá. Y el presidente más bien estaba dedicado al tema de scout, y ahí ya daba pruebas de su liderazgo. De su liderazgo. Y nos volvimos a encontrar en la Católica. ¿Te caía bien el presidente en ese tiempo del colegio? Sí, claro. ¿Sí? ¿Se hicieron amigos? Sí, nos hicimos amigos. Pese a que tú eras menor, ¿no? Sí, pese a la diferencia de cuatro años, ¿no? Y luego en la Católica ingresé al movimiento que él contribuyó a fundar. Es que lo que pasa es que... No sé por qué el subconsciente por acá a la derecha. Te está mirando sospechosamente la vecina. Permite un momentito. Yo soy una mala derecha, papi. ¿Una qué? Una mala derecha. ¿Ah, sí? Yo soy tremenda. Vamos de este momentito. Yo quiero presentarte un video sorpresa. Ok. Después de tantos años de deambular, de ser un profesional de la comunicación, de ser un periodista líder, este, has trabajado con tanta gente, ¿no? Que me imagino, no sé cómo, cómo te reciban a este momento que en tu vida estás trabajando como para la patria, como gobernador de la, de la provincia de Guayas. Vamos a ver y quiero que te concentres en los mensajes que te van a dar tus ex compañeros en este video que va a ser rodado en este momentito. Por favor, productoras, equipo, ¡vamos! Y como profesional es una excelente persona. Bien. Incluso cuando formó parte del grupo nosotros, de la producción Vida Real, él siempre era la persona que llegaba. ¿Cómo la movía, hermano? Le gustaba que las cosas salgan bien. Al menos de nosotros, lo que era la producción, siempre era estricto. Por eso fue Vida Real lo que es Vida Real. Una anécdota. Cuando Rolando se ponía molesto, porque algo no salía como él lo solicitaba, sus orejas se le ponían todas. Y de pronto él comenzaba con un tip de esta manera. Comenzaba a hacer así. Eso es verdad. ¿Así? Sus cejas. Y se quedaba por ratos, 20 minutos, 25 minutos haciendo esto. Hasta cuando alguien le advertía que tenía ese tip, de andarse cogiendo las cejas. Un día de trabajo con él, cuando él está muy estresado, no es que dices lo que dicen en televisión, pues sí es verdad, se exalta, habla mucho con sus manos, nos pide muchas explicaciones, se mueve. Pero de ahí, él es un hombre espectacular. Se puede trabajar perfectamente con él, siempre y cuando se lleve su mismo ritmo. En el término profesional, también me ha tocado a mí, que esto lo podemos tomar como anécdota, es decirle siempre, Rolando, no hagas muecas. Porque a veces es un poquito complicado tomarle ciertas fotos y que pueda salir súper bien. Pero de ahí el manejo comunicacional es todo un experto y realmente es un honor trabajar con el gobernador de Pérez. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ha 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 Gracias.